Hola, bienvenidos a Tiffany Wrath Workout. Hoy vamos a hacer una rutina para pompis bomba. Van a necesitar una tapete y una mancuerda de como uno, dos o tres kilos. Aquí abajo. Good. Empezamos a calentar la espalda abajo. Inhalamos arriba. Mentón arriba. Y mira su ombligo. Ocho veces. Arriba, vamos. Ocho. Abajo. Siete. Seis. Arquea la espalda. Cinco. Exhala aquí. Cuatro. Estira los pompis arriba. Tres. Dos. Una más. Queda arriba, baja los hombros y mueve las caderas lado a lado. Eso es muy bien para calentar la espalda abajo que tenemos que fortalecer hacia los pompis dos. Bien bonitas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aquí. No. Métese abdominales adentro. Good. Toma su mancuerna. Estira esta pierna. Y ponga su mancuerna atrás de la rodilla. Bien. Good. Mete abdomen. Sube la rodilla. Delos en punta. Estira el otro brazo opuesto. Good. And sube la rodilla. Y baja. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Así es. Good. Eso es muy bien porque tenemos este brazo estirado para ayudarnos a trabajar todo el cuerpo. Estamos trabajando los músculos abdominales, los pompis, brazos, espalda y hombros. Sube y bajo. Bien linda. Lento. Y en control. Arriba, abajo. Así es. Mete abdominales y cuando subes el frente de los pompis. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ocho. Siete. Seis. Así es. Pompis bonitas. Cuatro. Tres. Dos. Queda arriba. Queda aquí. Chiquitas. Chiquitas. Arriba. Arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Abajo. Excelente. Saca este mencuerna. Queda aquí. Inhalamos. Mira su ombligo. Exhalamos. Mira arriba. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Una vez más. Arriba. Now, jale su espalda por atrás. Good. Adelante. Ok. Otra lado. Nos vamos. Atrás de la rodilla. Manos abajo de los hombros. Good. Sube la rodilla. Mete el abdomen. Estira el brazo. Bien. Subimos la rodilla. Arriba. Abajo. Good. Con la mencuerna de la rodilla. Vamos a levantar los pompis. Piénselo bien. Apriétalo arriba. Exhala cuando subes. Así es. Arriba. Abajo. No mueve tanto las caderas. Solo la rodilla. Arriba, abajo. Abajo. Bien. Abdominales adentro. Trabajando todo el cuerpo. Ponga energía en este brazo para darte más equilibrio. Así. Estira hasta los deditos. Arriba. Abajo. Exhala. Inhala. Arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Muy bien. Tres. Dos. Arriba. Chiquitas. Up. Up. Chiquitas. Good. Compis. Estira el brazo. Respira. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Y abajo. Muy bien. Saca la mencuerna. Good. Good. Now. Arriba. Abajo. Up. Up. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Queda aquí. Solo mueve aquí abdomen. Arriba. Abajo. Good. Trabajando la espada. Los abdominales. Fortilizalos. Up. Cuatro. Tres. Dos. Inhalamos. Inhalamos up. Atrás. Good. Baja los codos. Good. Otra pierna. Encierra la pierna. Ponga esa adentro. Cierra la pierna. Good. Now. Tome la otra mano aquí al lado. Y rodilla al lado. Así es. Mete el abdomen. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Más rápido. Let's go. Arriba. Abajo. Good. Es importante a trabajar muchos ángulos para tener los pompis bonitos. Del lado. De arriba. De atrás. Subimos. Up. Exhala. Arriba. Arriba. Así es. Sube la rodilla. Poquito más la alto cada vez. Arriba. Trabajando. Muy bien. Muy bien. Sigues. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Queda arriba. Good. Mueve su talón. Atrás. Rodilla el hombro. Talón atrás. Rodilla el hombro. Más rápido. Go. Atrás. Adelante. De lado a lado. Como un pendulo. También está trabajando la cintura y la espalda abajo. Compis por lado. Sigue. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Excelente. Al lado. Y abajo. Muy bien. Sácala. Good. Inhalamos. Espalda. Arriba. Exhalamos. Arriba. Exhalamos. Exhalamos. Arriba. Queda aquí. Y la cola feliz. Good. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Good. Otro lado. Encira la pierna. Ponga atrás. Good. Mete abdomen. Soled. And baja así. Mano al lado. Rodilla al lado. Abajo. Sube la rodilla. Abajo. Sube la rodilla. Pugito lento. Now, rápido. Let's go. Arriba. Abajo. Abajo. Su cuerpo no mueve tanto. Mete abdomen. Sol la rodilla. Exhala. Respira profundo. Up. 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 Excelente. Good. Abdomen y pumpies. Mete por adentro. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Casi terminamos. Come on. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Al lado. Cuatro. Al lado. Tres. Dos. Queda arriba. Mueve su talón atrás. Y a su hombro. Atrás. Al hombro. Atrás. Al hombro. Más rápido. Atrás. Al hombro. Atrás. Al hombro. No mueve la cabeza. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Al lado. Abajo. Good. Saca la bancuerna. Inhalamos. Estira la espalda. Mira su ombligo. Exhalamos. Mira arriba. Inhalamos. Exhalamos. Y subimos. Arriba. Muy, muy bien. Ok. Esta rutina. Tienes que repetir. Cuatro veces. Sí. Cuatro veces. Porque estamos sentados. Los pompis diarios. Tenemos que gastar más tiempo. Subiéndolos. So. Nos vemos. Por parte dos. De pompis bomba. Gracias. Gracias. Gracias.